hola cómo están bienvenidos a mi canal cocinando con bilba hoy les traigo una deliciosa receta de cómo preparar unas tostadas de pasta de pollo así que los ingredientes que voy a utilizar son dos pechugas de pollo de vegetales tenemos por acá un chile dulce rojo una zanahoria una cebolla dos tomates dos ramas de apio tres dientes de ajo un manojito de cilantro como ven también voy a utilizar aceite de sazón voy a utilizar consomé sal de cebolla pimienta negra sal por supuesto no nos pueden faltar las tostadas y esos son todos los ingredientes bueno y comenzando con esta rica receta vamos a comenzar poniendo agua a hervir una cantidad que nos sirva para cocinar bien las dos pechugas de pollo las vamos a colocar cuando el agua ya está hirviendo yo no sé ustedes cómo lavan el pollo pero yo siempre lo lavo con sal y jugo de limón así que lo colocamos por ahí en el agua y vamos a también colocar por acá los tres dientes de ajo y también vamos a agregar sal y vamos a dejar cocinar hasta que el pollo ya esté pues listo bueno y acá ya tengo las pechugas de pollo cocinadas y como ven por este lado les muestro todo ya lo piqué así que como ven ahí está el cilantro los tomates las ramas de apio la zanahoria y acá tengo junto el chile dulce con la cebolla así que ahora les enseño lo que es con el pollo lo que vamos a hacer es con la ayuda de dos tenores como ven está un poco caliente lo vamos a como deshilaciar un poco y de esta manera lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo por ahora así no tienen que hacerlo tan pequeño porque pues sigue otro proceso que luego les voy a enseñar y así esta manera como ven está bien suavecito porque lo dejé cocinar muy bien así que eso lo que deberían de hacer como ven ya terminé de deshacer o deshebrar el pollo y está listo entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar todo en una licuadora así que lo que voy a hacer es colocar por acá la debolla, el chile dulce también vamos a colocar por acá la zanahoria el apio y como ven todos los ingredientes acá está el tomate y ahora vamos a agregar el pollo así que lo colocamos por acá también y pues todo lo vamos a licuar ahora antes de empezar a licuar le vamos a poner media taza de caldo de pollo así que eso es lo que yo le estoy poniendo por acá y lo vamos a empezar a licuar continuando con nuestra receta ahora colocamos de nuevo un sartén al fuego y le vamos a colocar por acá un par de cucharadas de aceite así que el sartén ya estaba un poquito caliente vamos a agregar aquí toda la pasta del pollo que ya licuamos lo colocamos por acá sacamos hasta lo último que tenga la licuadora así que continuamos ponemos todo por acá ahora vamos a sazonar con sal de cebolla así que colocamos al gusto estos sazones van a ser ya al gusto de ustedes tienen que probar y pues ver si les gusta como sabe y si no pues agregarle más con respecto a la sal pues es igual ahora vamos a colocar por acá pimienta negra vamos a colocar también un poquito de consomé también vamos a colocar por último sal y como les dije pues deben de probar a ver cómo sabe entonces yo por lo pronto sólo voy a agregar esto y vamos a comenzar a revolver todos nuestros ingredientes para que esta deliciosa pasta de pollo quede súper deliciosa así que vamos a dejar cocinar y como le digo prueban el sabor para ver si les parece bien te sale y la vamos a dejar hervir hasta que esté cocinada nuestra pasta de pollo la pasta de pollo lleva aproximadamente cinco minutos hirviendo entonces ahora le colocamos el cilantro y vamos a integrar todo muy bien no se olviden de que hay que como ven es es una pasta así que tienen que menearla constantemente para pues que no se les vaya a pegar en el sartén así que revolvemos todo muy bien y vamos a dejar cocinar por unos cuatro minutos más y ya va a estar listo porque ya ven que el pollo ya estaba cocinado sólo es que los vegetales se cocinen y esto huele delicioso y sabe súper bien bueno amigos y como pueden ver ya esta pasta de pollo está cocinada así que le vamos a apagar el fuego y ahora les muestro las tostadas de pasta de pollo bueno amigas y amigos aquí les presento las tostadas de pasta de pollo como vieron es una receta súper fácil de preparar y muy económica así que deberían de animarse a prepararlas y si ya las han probado antes pues ya saben saben súper deliciosas y si les gustó mi vídeo no se olviden de compartirlo en sus redes sociales y de suscribirse a mi canal cocinando con Vilma gracias a todos los que recientemente se han suscrito a mi canal y los invito a que vean todos mis vídeos porque tengo muchas recetas muy deliciosas para preparar así que gracias por ver este vídeo y hasta la próxima bye